Presentamos el editorial, hoy titulado Orden al Desorden. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana anunciada por el presidente Abinader, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, puso en marcha el Plan Nacional de Registro de Motocicletas. Este viene en cumplimiento de la Ley 63.17 y establece la obligatoriedad, el uso del casco protector rotulado con la placa de la motocicleta, así como la obtención de la licencia de conducir categoría 1. La medida se adopta tomando en cuenta la existencia de motocicletas que por varias razones no están identificadas con la placa ni los documentos correspondientes y en ese sentido se procederá a su registro bajo la responsabilidad directa del usuario de la misma. Cada casco protector contará con un código único que será indispensable para el registro en lo que se hacen los trámites para la obtención de la placa de la motocicleta. Sin embargo, aquí en San Francisco de Macorís, buscando poner el orden, han convertido la actividad en un desorden. El caos comienza en horas de la madrugada y meten en la fila a ciudadanos por más de 12 horas, perdiendo un día entero de trabajo. Y el problema no es solo con el registro de motocicletas. El pandemonium está también en el tránsito porque quienes se supone deben controlarlo son los que crean el desorden. Y la gente cuando ve un tapón dice que por ahí están los agentes de la DGC, o poniendo multas o punchando un celular, pero nunca organizando el tránsito que se supone deben regular. A veces queremos poner el orden, pero la casa la tenemos hecha un desorden. Hasta el próximo comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!